y como están raza espero que estén al 100 el día de hoy ya estamos aquí nuevamente para jugar la segunda parte pues en la maquinita está las fresas no sé si se alcanza a ver muy bien a ver creo que ahí está más o menos no se ve bien porque está igual le pega la luz y pues vamos a jugarle de 5 lo que nos habíamos quedado que me gusta jugar de 5 ya que pues no sé me gusta la posibilidad de que te caigan las fresas y te dé algún premio más o menos no muy bueno obviamente vamos a ver cómo nos va ahorita vamos a empezar con poco solo que como les digo pues no se alcanzó a apreciar muy bien pero igual se alcanza a ver si caen las fresas o no ahí están empezando bien vamos a ver qué pedo ahí la manzana la hago a la vuelta ahí tuve una manzana ya 100 baros muy buena con otra la hacemos cereza muy buena cereza cuántos premios nos irá a dar es la pregunta del millón ahí está la sandía la sandía nos vamos ufff otra cereza muy buena hasta ahí llevamos ganando algo ay ahorita por qué no caíste no quiere caer otro premio bueno que otra manzana ay limón limón no te vayas mira la manzana mira listo bueno señores pues aquí ya ganamos 100 baros bueno todo este dinero que tengo aquí es lo que hemos ganado desde la anterior vez hasta ahora y estamos juntando todo el dinero que estamos ganando en este caso ya llevamos nuestros siento que echamos 50 más llevamos 100 más como pueden ver se va acumulando el dinero de máquina en máquina si yo me pongo ahorita a echarle el dinero a esta máquina me va a chingar así que la forma más fácil de ganarle pues es simplemente retirarte cuando le ganas alguna cantidad y jugar otra maquinita o volver después en este caso pues vamos por la siguiente máquina señora aquí ya llevamos 100 baros vamos por la otra obvio y como pueden ver pues esta máquina es de las que uno pues no aplasta el botón de cobrar esta máquina tiene el dinero ahí en la tienda entonces ahorita vamos a retirar el dinero y pues vamos a la siguiente y bueno pues vamos a echarle de 9 líneas 100 baros que tenemos aquí vamos a echarle a ver que pedo como nos va porque ya estamos pidiendo desde hace tiempo echarle de 9 líneas 99 no dabo como nos va a ir No hay que ver parecen los mariachis nada que ver 50 vieron ahí arriba 3, 2, 26 vieron frutas una vez que caigan ahí es una etapa 30 oh yeah No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué bonito premio, señores. No, no estaba visto. Y son dos tornillos nomás. Y ya está listo para chingarnos otra vez. 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 Y ya está listo, señores. Pues la vamos a dejar en 500. Como pueden ver, ya jugamos dos máquinas. A las dos le ganamos. Y le siguieramos jugando. Pero como les digo, hay que jugarle. Y pues dejar de jugar. Y volver a jugar más tarde. O volver otro día. Y pues ahí está. Esta sí se puede cobrar. Vamos a cobrar el dinero. Vengate ahí, vengate ahí. A ver si nos va todo. 500, a ver cuánto nos queda. Cerradito, se me lo dio. Nos vemos en el próximo video, señores. Gracias.